Saludos, saludos mis amiguitos, bendiciones, Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Hoy solo paso por aquí a decirte que no temas, no desmayes, dice la palabra en Isaías 41.10, porque yo soy Jehová quien te esfuerza. No tengas miedo, no tengas temor de avanzar, de seguir creyendo. En lo que viene es mucho más grande que lo que estás viviendo ahora, que esa tormenta, que esa dificultad, que esos problemas que tienes en el hogar, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con esa enfermedad, con la falta de trabajo, déjame decirte que Dios tiene el control de todo. Solo deja que Él obre, solo deja que Él obre, pídeselo creyendo y Él lo va a hacer. Dice la palabra que más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, de resto todo será añadido, tu matrimonio, tu familia, ese trabajo, tus hijos.